Hoy como todos los miércoles nos encontramos en su programa Diálogos Ciudadanos de Radio Artesana y el día de hoy, bueno para abrir boca como siempre, estamos saludando a nuestros amigos el maestro Ernesto Tapia, el maestro Carvajal, que está aquí con nosotros y su servidor Francisco Morales vamos a platicar pues la reunión de siempre, la tertulia, la plática con respecto a lo que hemos visto en esta semana que concluye y pues no podemos dejar de mencionar, pues no asumimos que sea una decepción, asumimos que es un botapiés que es un obstáculo que se presenta dentro de los procesos de renovación del sistema político mexicano profundo y nos referimos a la elección en el sindicato de Pemex y la situación que se presenta con el triunfo pues de la línea charra, no le podemos llamar de otra manera, de Romero de Chams y con todas las imágenes, con todos los reflectores ahí puestos sobre ello y que da pues una señal que ya viene perfilándose como una tendencia tanto en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como ahora en Pemex que implica pues un sistema político que goza de cabal salud bueno así lo miro yo, no sé maestro, cómo lo mira usted Sí, para mí fue un golpe difícil de digerir puesto que yo no me la esperaba pero por fortuna una de las ponentes lo puso muy en claro este, increpó a la secretaria de trabajo a la secretaria del trabajo secretaria, perdón, secretaria del trabajo de una manera muy directa lo cual yo la felicito porque ese es un posicionamiento que pone muy en claro el hecho bochornoso de lo que finalmente sucedió entonces yo creo que la secretaria del trabajo debió haber aprovechado eso para poder en alguna manera solidarizarse con lo que comentó esta mujer porque pues tenía toda la razón o sea, qué estaba haciendo ahí no solamente uno creo que fueron otros también representantes del viejo régimen y lo hizo de una manera valiente yo y me da mucho gusto porque además y eso hay que señalarlo las mujeres estuvieron muy por encima de los hombres no es una reivindicación digamos feminista ni mucho menos pero sí hay que reconocer que quizá la mujer tiene capacidades a veces de ver a mayor profundidad y yo creo que ahí estuvo muy claro fue muy evidente que esta muchacha estaba previendo ya lo que sucedió pues sí lamentable sobre todo las denuncias que hay de coerción del voto del uso del propio sistema de la secretaría del trabajo que puso a disposición del sindicato para la votación y que finalmente fue utilizado para la coerción del voto porque permitía la captura de pantalla y los delegados sindicales exigían a los petroleros que les mandaran por mensaje el voto que habían ejercido en su casa o que habían ejercido en su centro de trabajo según una de las denuncias más fuertes que no se vio haber permitido que el sistema tuviera captura de pantalla para evitar esta coerción entonces ahí bueno el principio de un sufragio libre a nivel sindical pues queda a cuestionamiento pero bueno esto ya lo hemos vivido nosotros a nivel de los sindicatos de maestros sección 27 aquí en Sinaloa y bueno está en la mira el escenario de la sección 53 qué es lo que lo que lo que lo que veremos este pues tu opinión si bueno yo en relación con la con este proceso ahora que que se dio a mí me sorprendió de hecho yo esperaba un resultado completamente diferente no de hecho estoy súper sorprendido por el resultado o los resultados pero me pareció en principio como un buen ejercicio un ejercicio democrático en el sentido porque hubo 25 candidatos candidatos a dirigir este Pemex y en la cual incluso me tocó ver la participación de dos compañeras que me parecieron una participación excelentemente muy bien sobre todo muy informadas con mucha precisión con mucho muy objetivas verdad y como ejercicio me parecía que era era muy interesante porque además era una cuestión a nivel nacional donde pues para mí como una esperanza de cambio de una apertura más democrática donde incluso nosotros como ciudadanos bueno tengamos una una idea mucho más clara en ese sentido como ejercicio me pareció importante interesante pero si el resultado pues me sorprende como me sorprendió también lo que fue las pasadas elecciones con la sección del sindicato 27 en la cual incluso yo soy este bueno estaba activo hace unos meses pero ahora ya soy jubilado pero creo que lo más lamentable de todo esto que es lo que también comentábamos es que la estructura la estructura este priista de alguna o de otra forma ahí está es decir el sindicalismo en nuestro país aún aún carece pues realmente de esos de esas formas o métodos mucho más democráticos porque a mí me parece que la la forma no es decir el formato de participación hacia el voto pues ahí ahí me deja muchas muchas dudas quiero recordar una película perdón este quiero para si 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 ustedes me corrigen pero si si quizás ustedes la recuerden voy a voy a voy a ubicarme no historia de un líder una película de un exiliado español que la hace aquí en México con actores mexicanos y es una película sobre el charrismo sindical el charrismo toma posesión este porque muere el otro líder no porque haya democracia murió uno y y nombran otro charro este que además eso es lo que lo que históricamente ha sucedido en el sindicalismo mexicano caciquismo no charros caciques que es que es es el control profundo del poder en México el PRI está constituyó sus fueros a través del cacique y muere el cacique y entonces este personaje dice voy a tener tendrán en mí alguien que se desvele que sufra que piensen ustedes todos los días Maloba cuando termina su sexenio termina con esas frases me desvelé sufrí este también sabemos que aquí no pasó absolutamente nada este ahora tenemos ya a punto de tomar posesión Quirino como embajador lo que demuestra que el sistema goza de cabal salud este como el cuento de Monterroso y cuando desperté el dinosaurio seguía ahí bueno entonces si si mira este yo creo miren compañeros que hay que poner en tela de juicio ustedes están hablando de de los hechos pero el medio que se utilizó como dice alguien por allá el medio determina el mensaje y yo creo que la manera de utilizar los medios para una cuestión tan importante debemos de ponerlo en tela de juicio yo estoy seguro que hubo una manipulación de digamos de todo el sistema porque hay algoritmos hay muchos recursos para poder cambiar un resultado y pruebas de esto ya abundan tenemos muchísimas por lo tanto yo creo que esto debe de servir como una lección para también poner en tela de juicio el el medio que se va a utilizar porque yo creo que los medios electrónicos que se manejan por por programas por todo lo que ya sabemos que puede ser muy manipulado hay que tomar la distancia con eso yo pienso que una democracia activa debe de depender también de la posibilidad que haya de que se pase digamos la opinión o el voto lo que sea de una manera más directa y que no se utilice un medio electrónico porque yo sí tengo muchísima desconfianza de ese tipo de instrumento la tecnología puede ser utilizada de mil maneras y de eso ya lo sabemos perfectamente por lo tanto yo quisiera que se hiciera un análisis más acucioso con respecto a lo que sucedió a través de la posibilidad de un análisis de qué tipo de programa se utilizó cómo se manejó porque afortunadamente la tecnología te permite hacer eso no, no, no si se hace una auditoría claro igual es el mismo concepto en este caso una auditoría al software la cuestión es que la Secretaría del Trabajo puso el software pero de todas maneras eso no te aseguró un resultado porque yo pienso que el resultado fue falseado o sea es obvio que yo sí la queja no va en ese sentido en esos momentos pero es correcto solicitar que se haga la investigación que se tenga que hacer de hecho bueno todavía no se da la toma de nota hasta que no exista en plazo de 10 días así es que se revisen todas las impugnaciones y entonces ya se avala el triunfo pues de esta línea sindical qué es lo que qué es lo que sucede con esto bueno que independientemente de cualquier otra otra condición que implique la revisión de los resultados lo que subyace es un sistema de clientelar que se instaló en su momento por Lázaro Cárdenas la formación de los grandes sindicatos nacionales de las centrales de trabajadores y que en su momento fue utilizado fue instrumento de la contrarrevolución por Miguel Alemán y que ha continuado ese proceso de contrarrevolución en el país y que nosotros vemos en esa estructura en donde no hay una separación clara entre el gobierno las estructuras de poder los sindicatos el corporativismo pues esa cultura es la profunda del sistema político mexicano ahí es donde está el sufragio efectivo no reelección cancelado ahí en esas en esas estructuras es donde el charrismo goza de cabal salud los caciques gozan de cabal salud y entonces el sistema político mexicano cambia poco ¿no? ahora tenemos esta esta condición ya presente en las cámaras presente en las presidencias municipales presente en las regidurías bueno hasta en las sindicaturas ¿no? en donde vemos la reelección como algo normal controlado por las estructuras políticas de los partidos por la burocracia de los partidos que además promueven como lo hemos visto en la oposición en este caso pues a los liderazgos burocráticos ¿no? el presidente del PRI es diputado o sea cuando habíamos visto eso ¿no? claro este el presidente del PAN pues no es diputado pero tiene una una injerencia ahí ¿no? sí entonces este ¿qué es lo que qué es lo que observamos? pues observamos un escenario de una estructura de una forma de hacer política corporativa que lejos de disminuir se fortalece sí y bueno en ese sentido oye somos antidemocráticos no estamos de acuerdo con el proceso ¿no? este se tomó esa consideración me imagino que hubo este un acuerdo con la con el sindicato que en este momento controlaba un un personaje que dejó ahí Romero Romero de Chams y bueno es una continuidad por parte del que fue su tesorero ¿no? en este caso y que además fue anunciado con mucho tiempo que se venía esta situación de coerción del voto porque además las estructuras caciquiles funcionan así este utilizando las instituciones a través de el empleo a través a través de la opción de trabajo a través de las prestaciones laborales como una dádiva del cacique ¿no? y eso es lo que lo que es incorrecto lo que lo que es incorrecto porque denota un control de parte de las estructuras institucionales de una empresa que es estatal en este caso Pemex de una institución que es estatal en este caso la Secretaría de Educación Pública la situación del CENTE ¿no? de los grandes sindicatos nacionales luego tenemos la condición de la Secretaría de la Comisión Federal de Electricidad de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro ¿no? como sindicato que tenía un sindicato este pues podemos asumir pues democrático democrático dentro del MPI del Movimiento Proletario Independiente que avivaba el Movimiento Proletario Independiente y que pues vivió la misma suerte de Ruta 100 ¿no? la desaparición por ser democrático ¿no? y el charrismo sindical ahí está sí eso es lo que sí aquí aquí sería interesante preguntarnos o preguntarse ¿no? ¿cómo desmontar a toda esta estructura ¿no? que esta estructura no se formó de un día para otro ¿no? es una estructura por décadas ¿no? entonces que hoy curiosamente bueno también vemos la este esta fusión ¿no? de por ejemplo tantos militantes priistas panistas dentro de Movimiento de Regeneración Nacional ¿no? entonces ¿cómo desmontar esta estructura? o estas estructuras caciquiles como dices tú ¿no? en primer lugar planteando que es el escenario del control político a nivel de la base ¿sí? que son los 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 canales de comunicación de la estructura de poder en términos de una forma cómoda de administrar la realidad política dentro de las instituciones ¿por qué? porque porque negocias con el cacique con el hombre de poder con el personaje de poder y te olvidas del resto bueno yo disculpen pero me gustaría que en alguna manera se tomara en cuenta la experiencia de algunos países de América Latina el caso de Brasil ¿no? con Lula que es un político producto de la lucha sindical ¿no? en donde los sindicatos en Brasil han tenido una importancia hasta el punto de haber llevado un candidato a la a la presidencia ¿no? y que eso no ha sucedido en nuestro país o sea los sindicatos que son instituciones digamos de regulación para poder tener una vida más democrática más compartida compartir digamos los beneficios de la la riqueza de una manera más democrática no se ha dado mucho por este este corporativismo ¿no? que ha en alguna manera aniquilado la posibilidad de utilizar el sindicato como un medio de desarrollo político natural en todo sistema capitalista de mediano de alto octanaje tú ves que los sindicatos en algunos países han tenido una presencia política muy determinante muy importante y porque en México no hemos logrado eso eso es algo que creo que debería estar muy presente sobre todo por ejemplo por la necesidad que tenemos ya de nacionalizar por ejemplo el litio y toda esta cosa pero que debería de estar detrás de todo esto algo alguna reivindicación sindical que esté de acuerdo con el desarrollo del país bueno ahí hay que hay que plantear una historia previa a la formación de la CTM ¿no? previa a la consolidación de la de la propuesta de Lombardo Toledano que fue quien impulsó junto con estos personajes que se le conocieron después como los tres lobitos entre ellos estaba pues yo todavía de niño lo veía el eterno el eterno líder lechero don Fidel Velázquez y yo lo veía en las conferencias de los lunes y todos los días pensaba ¿será morir aquí en vivo? así es de niño pues sí claro ¿será morir este un día aquí en es mortal luego pensé que era como Chabelo y dije no este sí es inmortal Salinas levantándole la mano y todas estas cuestiones y de ahí la güera alcaine y todos estos personajes que han estado al lado de la CTM pero también de la croc los obregonistas la croc siempre fue obregonista lo vivía con cierta distancia después cuando participé en las organizaciones a nivel nacional pues la cercanía con el Frente Popular Francisco Villa con el MPI movimiento proletario independiente las reuniones en la escuela en la universidad obrera y un análisis ahí de las condiciones pues al final determinadas en términos ideológicos dónde está el proletariado en México leo entonces un libro que puede ser cuestionado por su por su perspectiva hasta cierto punto diríamos revisionista de José Revueltas por ello no lanza luz un proletariado sin cabeza que a mí me parece que es interesante la lectura en términos de cómo se entrega el Partido Comunista y entrega el movimiento obrero no lo representa además aquí bueno dicho con todo este análisis y lo podemos debatir el papel de de Arnoldo Martínez Verdugo en la entrega del Partido Comunista sí lo podemos debatir ahorita andan de miel porque lo pusieron ahí con letras de oro yo creo que aquí insisto ya lo he dicho en varios programas el que debe estar con letras de oro en el Congreso es Enrique Félix Castro porque él fue el cardenista aquí junto con el rector Solón Sabre los otros no representan a la tercera transformación la tercera transformación entendida como Cárdenas que ya decimos lamentablemente ese corporativismo se volvió en contra del propio país en ese momento se trataba de proletarizar a la sociedad mexicana que estaba además en un proceso de migración del campo a la ciudad era un hecho y había que entrar en ese proceso de proletarización sin embargo el PC el Partido Comunista no estuvo a la altura de eso nunca estuvo a la altura de eso y lo podemos debatir sin embargo hay que leer el texto de José Revueltas un proletariado sin cabeza y el texto de uno mastrosco mastrosco mastrosquista luego de repente volvemos a esos temas revisionistas trozos marxistas todo la adjetivación pero bueno yo crecí en esa adjetivación todavía y mantengo que es necesario debatirla que es el texto los tengo en ascuas pero es el texto de Adolfo Gili la revolución interrumpida bueno que hay que leer esos dos textos y analizar ahí el movimiento obrero claro hay otros documentos pero los invitamos a que ustedes nos sin embargo quisiera también señalar que el proyecto manipulatorio ¿no? este sindical no es del todo tan fallido como quisiéramos un caso de supervivencia sindical este vergonzosísimo que tuvo muchísima injerencia en la política nacional el caso del Bester gordillo gente estamos hablando de estamos hablando de un sindicato exactamente como así es que hay toda una serie de pero lo cual quiere decir que los proyectos digamos de manipulación de líderes etcétera etcétera son exitosos para precisamente poner en tela de juicio el acceso al poder de la clase trabajadora pues sobre todo porque no hay de parte de los trabajadores un dominio sobre su estructura laboral pero tú crees que sea representación tú crees que sea eso por ejemplo tú podrías decir que es necesaria una educación sindical más intensa intensiva más pero yo sí creo que debemos de contar con la carga digamos de manipulación que no solamente es de este país esto viene de 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 fuera bueno lo podemos ver en estos momentos con la con la sindicalización en Estados Unidos así es o sea cuando se iba a pensar que en Starbucks o en Amazon iba a haber sindicato claro bueno los trabajadores tienen el derecho y han votado a favor de la sindicalización en México cuando se ha buscado un sindicato en Coppel sí donde hay un sindicato en ley claro por citar empresas o McDonald's locales claro o donde están los sindicatos de estas empresas así es extranjeras en México entonces la punta de lanza ha sido el gobierno federal quien a través de las empresas estatales y a través de las secretarías han impulsado ese sindicalismo sin embargo bueno pues ya vemos los resultados insisto el sistema goza de cabal salud y aquí también habría que preguntarnos también también todo lo que la coordinadora nacional de trabajadores de la educación por ejemplo y los diferentes sindicatos independientes pues de alguna otra manera también cuánto cuánto atropello cuántos bloqueos desapariciones o sea queramos o no es una estructura muy consolidada que no ha permitido realmente una mayor participación que quisiéramos tener lo digo yo por ejemplo cuando yo estuve como maestro dentro de la Secretaría de Educación Pública y Cultura pues la participación de cada uno de nosotros los compañeros muy este vamos muy tranquila pues muy relajada ¿por qué? porque simple y sencillamente no hay un este de alguna manera veo una cuestión también de liderazgos ¿no? que tiene que ver con esto ¿no? y también las circunstancias y las necesidades también de ¿por qué? porque en un momento te van a pues comprando de alguna manera ¿no? con ciertas prebendas que eso hace también que queramos o no hay una un obstáculo ahí es donde te digo que el charro no existe si no tiene el control sobre las prestaciones o sea el charro existe porque tiene el control sobre las prestaciones y perdón aquí voy a ser ecuménico perdón el eje Pancho el camino al señor es a través del hijo ¿no? si el hijo no tiene poder si el padre no le da ese poder entonces ¿cómo es posible que tenga el control sobre las prestaciones? claro entonces es un sistema claro bien engrasado de control político ahora a veces lo voy a decir en términos populares ¿no? bueno este se pasan de rosca ¿no? sí y eso y eso ha tenido consecuencias ahora bien ¿se puede cambiar? yo creo yo creo que sí se puede cambiar pero el camino es una 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 cobertura para establecer lineamientos que permitan eliminar el clientelismo claro político el nepotismo y es el nepotismo y sobre todo la cuestión que tiene que ver con el control sobre esas prestaciones o sea no es correcto que haya una mediación con esas prestaciones sobre la estructura de poder simple y sencillamente el mismo mecanismo que se utiliza ahora para entregar los apoyos a las personas de manera directa así tienen que ser las convocatorias ¿no? claro usted cumple con los requisitos usted tiene sus derechos porque lo que ha estado pasando es que se ha utilizado esos derechos de manera clientelaria incluso el trabajo es clientelaria en este país tener o no tener trabajo es una cuestión clientelaria y eso lamentablemente ha llevado al abuso ahora bien este es insisto ¿no? un un tropiezo una situación no deseable pero también es un reto transformar transformar la vida institucional en los escenarios más profundos ¿sí? es casi casi el sindicato casi casi la institución porque también la burocracia tiene lo suyo ¿no? la burocracia dorada las castas divinas ¿no? y es casi como transformar una familia ¿no? claro es muy complicado esa correlación de fuerzas y esto también tiene sus consecuencias ¿no? en términos de cómo se mueve el Estado lo vimos ahora con la cuestión de la apertura de las escuelas en el caso de Sinaloa ¿no? y lo que se está debatiendo con respecto a eso y creo que bueno es un punto ¿no? que se trató en la en la semanera junto con otros temas que tienen que ver con los gastos aquí en Sinaloa me refiero a la a la semanera del gobernador Rubén Rocha Molle que hoy te miro muy muy este si verdad no maestro ahora los miro muy los miro muy nos van a decir Chayros no nos van a decir no no pues mira es parte hay que tocar es parte del folclor y bueno sobre lo que comentaba mira en relación a la cuestión del sindicalismo yo creo que no es tan fácil ¿no? lo vimos ahora precisamente con estos cambios de aquí en la sección veintisiete y la cincuenta y tres o sea como un como hay una una lucha ahí incluso con las nuevas autoridades ¿no? en este caso con la compañera maestra esta Graciela Domínguez ¿no? que lo mismo Rocha ¿no? que ellos tenían una posición muy clara en torno a la cuestión de la libertad y la decisión de los diferentes grupos ¿verdad? o sea de una manera mucho más democrática pero seguimos viendo los mismos los mismos vicios de esta estructura que hemos hablado y que tú has comentado la cuestión caciquí ¿no? en ese sentido yo creo que pues pues también nosotros creo que esto es también una oportunidad para los compañeros y compañeras que forman parte de estos sindicatos tanto la sección este veintisiete como la cincuenta y tres una mayor participación y realmente una lucha interna y desmontar también estos grupos caciquiles ¿no? para poder avanzar de otra manera creo que las cosas van a continuar por igual o peor que yo deseo que las cosas cambien ¿no? y en relación con los compañeros de Pemex pues lo mismo yo creo que esto fue un paso yo espero ahorita que comentabas tú que todavía va a haber una serie de este vamos que están este las impugnaciones las impugnaciones esperemos pues que pueda por ahí haber alguna este una pues un cambio ¿no? de resultado y sea un resultado positivo para los compañeros sobre todo estas compañeras que yo las vi muy aguerridas muy precisas ¿no? y eso yo la verdad felicito y pues esa es una muestra también para nuestros compañeros incluso incluyendo ¿no? aprovecho también el este el RAITE este pues con la Universidad Autónoma de Sinaloa que creo que también es un algo que de repente a mí en lo personal me llama mucho la atención que pues también compañeros maestros este y maestras compañeros administrativos pues igual empezar a a desmontar a estos a estos grupos caciquiles ¿no? que gozan de cabal salud que gozan de cabal salud que es lo que no queremos ¿no? y esperemos que pronto se termine y en relación con lo que comentabas me parece este en cuestión de las de las clases pues de hecho bueno tanto el rector tanto el rector de la Universidad Madueña pues dijo ¿no? que todos los maestros los administrativos y alumnos porque además ya ya se tiene este la vacuna ¿no? de refuerzo y todo esto y pues todos a la escuela y todo y lo otro yo insisto mucho aprovechando del autocuidado y la bioseguridad ¿no? entonces este que es parte y obviamente donde si está la cuestión en este momento de discusión es en torno a la asistencia que por cierto hoy escuché en un programa que estuvo la asistencia fue del 25% a nivel estado ¿no? de lo que fue este tanto niños de kinder de primaria y secundaria ¿no? bueno hermano como como dicen luego este el tema queda en el tintero ¿verdad? porque el tiempo pues es el tiempo ya es terrible sin embargo un comentario final maestro pues yo creo que esta experiencia de Pemex es es terrificante ¿no? a mi realmente me golpeó muchísimo ¿no? ¿por qué? porque vean que la fórmula no resuelve el problema o el hecho el hecho de presentar digamos los líderes de los posicionamientos sindicales ¿no? encontrados no encontrados acordados etcétera etcétera públicamente yo creo que eso es algo muy atinado muy y pero no el resultado no fue bueno pues no resultó a fin de cuentas lo que se suponía que debía de pasar porque fue un proceso en el cual la democracia brilló por su ausencia ¿no? y eso es es muy lastimoso y yo créanme que esto me lastimó mucho ¿no? me dio me dio mucha rabia bueno pues independientemente de todo como bien comentamos esto queda para la reflexión en la profundidad que implica transformar un país dentro de las estructuras que controlan al estado ¿no? y que además se ven expresadas en caciques regionales en grupos y estructuras de poder y bueno pues ahí estamos vamos a seguir en este análisis vemos de manera correcta ¿no? el que el gobernador esté mandando las señales con respecto a a esta normalidad normal que nosotros planteamos y lo que hay que hacer pues es lograr concretar las propuestas sobre todo en el gasto social este anuncio con respecto al gasto social con eso vamos a sí me gustaría nada más recordar una cosa muy importante próximamente vamos a tener los talleres artísticos ¿no? aquí en el centro cultural este y pues están invitados así es que estén pendientes o pendientes estamos siempre nos recuerdas que tenemos que trabajar necesitamos todo el mundo mira no se trata de trabajar se trata de jugar un poco nosotros jugamos ¿no? eso exactamente nos invitamos a que se diviertan con el centro cultural enrique Félix Castro con Radio Bienvenidos claro que sí aquí en su programa Diálogo Ciudadano nos vemos el próximo hasta pronto bye hasta pronto